Alista tu mochila de viajero para disfrutar una aventura natural conectándote con el paraíso de vida en tonos verdes. Te presentamos nuestro top 5 de las mejores actividades para realizar en Mindo, tu destino ideal. Conoce la historia y sabor del cacao fino de aroma en la Ruta del Chocolate. Múltiples actividades te esperan en el recorrido. Visita el mariposario y maravíllate con múltiples especies de mariposas que te reciben con las alas abiertas. Practica tubing y canoping, actividades de aventura para viajar con la corriente o volar por el bosque. Sin duda, luego de todas estas actividades tendrás mucha hambre. Disfruta de la gastronomía con exquisitos manjares preparados con productos de la zona. Para cerrar con broche de oro, pasea por el hermoso Parque Central y el Boulevard. Además, explora sus ríos y cascadas, donde puedes observar diferentes especies de aves que habitan en este mágico lugar. Mindo te espera con incontables aventuras. Déjanos tus comentarios para inspirarnos en tus recomendaciones. Pronto tendremos más sorpresas para ti. Enciende tu alma viajera y explora tu país. Enciende tu alma viajera y explora tu país.